Y continuamos con Alberto de Tapiz Perú. Es una empresa que nos trae bastante alivio a todo lo que es tapicería en vehículos y mantener pues el interior bien, ¿no? Alberto está con Tapiz Perú en la sede de Breña. Bienvenido, Alberto. Hola, Jorge. Hola, amigos de Automundo. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablarles sobre nuestra sede en Breña y lo que Tapiz Perú tiene para ofrecer. Gracias, Alberto. ¿Y qué hace la sede de Breña tan especial para Tapiz Perú? Nuestra sede en Breña se destaca por ofrecer un servicio personalizado y de alta calidad en tapicería vehicular y que, a diferencia de la competencia, tenemos un amplio local donde atendemos los vehículos de manera segura. Jamás en la calle. Estamos ubicados en una zona céntrica, lo que facilita el acceso a nuestros clientes. Además, contamos con un equipo de expertos que se asegura de que cada detalle en el interior de sus vehículos quede impecable. Ah, qué bien. ¿Y qué tipo de tapicería ofrecen y dónde están ubicados? Perfecto, Jorge. Te comento. En Breña, así como en todas nuestras sedes, ofrecemos una amplia gama de servicios de tapicería vehicular, desde fundas entalladas hasta el tapizado de timón. Y estamos ubicados en la dirección que aparece en pantalla. Increíble. ¿Y qué ventajas tienen los clientes al escoger Tapiz Perú en Breña? En Tapiz Perú tenemos más de 15 años de experiencia en el rubro y eso nos permite garantizar un servicio de calidad superior. Además, en Breña ofrecemos precios competitivos y promociones especiales para todos nuestros clientes. Nos aseguramos de que el resultado final supere las expectativas de cada uno. Y por supuesto, hay diferentes vehículos, hay diferentes marcas. ¿Qué vehículos, qué marcas atienden en Breña? Perfecto, Jorge. Te comento. Atendemos todo tipo de vehículos, desde autos compactos hasta camionetas y vehículos comerciales. Siempre nos enfocamos en ofrecer un trabajo preciso y de alta calidad. ¿Y qué tipo de materiales tienen para estas fundas entalladas en Breña? Así es, Jorge. En Tapiz Perú ofrecemos tres materiales de excelente calidad para las fundas entalladas en opciones alternativas al cuero. Flex, Eco Skin y Comfort. Cada uno de ellos tiene características únicas que se adaptan a diferentes gustos y necesidades. Qué bien, qué bien. Entonces, aparte de los materiales, ¿qué otro tipo de servicios para personalizar ahí las fundas entalladas en Breña? Buena pregunta, Jorge. Todos los materiales están homologados para concesionarios. Por lo tanto, tienen retardancia al fuego, protección UV, alta resistencia a los raspones y son súper frescos en comparación con cueros sintéticos comunes. Por ejemplo, Flex es un material flexible, resistente y fácil de limpiar, ideal para quienes buscan durabilidad. Eco Skin es nuestra opción ecológica, que imita la textura del cuero, pero es más amigable con el medio ambiente. Finalmente, Comfort es perfecto para quienes priorizan la comodidad, ya que tiene una textura suave y acolchada, brindando una experiencia de lujo al conducir. Bueno, muchísimas gracias Alberto. Ya sabemos ya que hay fundas entalladas en Breña, atienden todo tipo de vehículos. ¿Qué más nos puedes decir aquí en Automundo? Una de las grandes ventajas de Tapiz Perú es que ofrecemos un catálogo de diseños para que nuestros clientes elijan el que mejor se ajuste a su estilo. Pueden ver diferentes modelos de fundas y acoger el diseño que más le guste para su vehículo. Pero eso no es todo. También podemos personalizar los bordados de los hilos. Tenemos una amplia gama de colores disponibles en nuestro catálogo. Y así, cada cliente puede darle un toque único a su funda. ¡Qué bien, qué bien! Cuéntanos entonces, para poder saber, sabemos de tu local en Breña de Tapiz Perú, ¿en qué otras sedes hay para poder ir y ver Tapiz Perú en Lima Metropolitana? Perfecto Jorge, te comento. Actualmente contamos con cinco sedes en Lima Metropolitana. Cada una de ellas está equipada con todo lo necesario para ofrecer servicios completos de tapicería vehicular. Por supuesto que eso queremos ir y ver. ¿Cómo llegamos? ¿Nos podrías compartir la dirección? ¿Dónde están para poder llegar? Claro que sí. Pueden buscarnos en Google Maps o en Waze como Tapiz Perú y así seleccionar. Aquí les dejo la información de nuestras sedes. Santa Anita, Ate la Molina, Breña, Los Olivos San Martín y Santiago de Surco. Estoy seguro que muchísimos van a ir ya con la dirección y con todo lo que es el catálogo de productos y con la información que tenemos aquí. Pero hay una pregunta importante que me gustaría compartir. ¿Qué tan seguro es el auto, está el auto, el vehículo, cuando lo dejamos en una de sus sedes? Esa es una excelente pregunta. Para comenzar, en Tapiz Perú solo necesitamos que el cliente deje máximo ocho horas su vehículo en nuestros locales. Pues al contar con la mayoría de moldes y matrices de vehículos del mercado, previo contrato, en un solo día, el cliente tendrá listo su vehículo. Nos tomamos muy en serio la seguridad de los vehículos de nuestros clientes. Cada uno de nuestros locales está equipado con sistemas de vigilancia de última generación y personal capacitado, lo que asegura que el auto esté completamente protegido mientras se realiza el servicio. Los clientes pueden estar tranquilos, sabiendo que su vehículo está en buenas manos. Fenomenal, fenomenal. ¿Y qué le dirías tú a alguien que nunca ha estado en una sede de Tapiz Perú? ¿Qué le dirías para que vayan y puedan ver de qué se trata? Les diría que visiten la sede más cercana. Estamos en Santanita, La Molina, Surco, Breña y Los Olivos, preparados para recibir a nuestros clientes con un equipo profesional, materiales homologados por concesionarios de las principales marcas. Además, si quieren saber más, pueden llamarnos al 924-823-668 o simplemente visitarnos para conocer de cerca todo lo que ofrecemos. Gracias, Alberto. Y también ya tenemos ya las direcciones donde están las demás sedes de Tapiz Perú en Lima Metropolitana. Nada como tener pues el interior hecho, tuneado a tu manera, ¿no es cierto? Fundas entalladas de Tapiz Perú. Alberto, muchas gracias. Gracias. Gracias.